Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz El pueblo venezolano, gobernadores, alcaldes, poderes públicos y el alto mando militar se pronunciaron en respaldo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro ante sanciones anunciadas por los Estados Unidos Esta inaceptable amenaza del gobierno imperial de los Estados Unidos de Norteamérica se configura como una grave agresión proferida contra la patria y el pueblo de Bolívar En consecuencia, ante las incesantes, infames e ilegítimas sanciones y la permanente injerencia y agresión por parte del Imperio Norteamericano en los asuntos de los venezolanos y las venezolanas Este Consejo de Ministros del Gobierno Bolivariano manifiesta su irrestricto apoyo, solidaridad y lealtad al presidente Nicolás Maduro y a nuestros líderes revolucionarios ante cualquier pretendida amenaza que atente contra nuestra independencia, nuestra sagrada soberanía y la paz de la República Finalmente, reafirmamos nuestra convicción y nuestros principios irrenunciables de ser bolivarianos, chavistas, socialistas y antiimperialistas y en esta causa abrazamos la bandera de la paz, la justicia social y la prosperidad nacional Como diría nuestro amado Comandante Hugo Chávez Estamos en tiempos de un mundo que clama gigantes y desde aquí agregamos Esta es la Venezuela de gigantes Y el compañero Nicolás Maduro es un gigante en su moral revolucionaria chavista y antiimperialista Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo patria